pero esa tiene espina tiene espina es que la cosa es que puye porque si no no le vas a hacer nada una limpia yo lo voy a poner y vos lo haces así voluntariamente así se rasca el nipo yo no tengo nipo yo tengo un moto yo voy a nadar un rato voy a nadar un rato ¿qué te pasó? se metió una espina por andar queriendo limpiar las nalgas por querer limpiar las nalgas a la Adi no limpiarme no rascarle ah rascarle las nalgas dale hija dale hija dale sin miedo al éxito papi dale vaya ya está prendiendo ya flota pues sí y el pobre huevo allá dormido anda calentura el huevo hay que mirar la brendita hasta acá la cabeza y aquella no si va aquella no es grande no hay como le truenan la panza a la brenda pero eso les ayuda bueno y el Pascaso ya tiene como dos horas y para donde iba y no te digo que amarrar con eso iba pues iba a ser que se despegó cambio a trabajar a trabajar a trabajar pero hacer fuerzas iba ajá hacer leña ah cabal hacer leña iba yo mismo trae una cacerola y hay unos huevos ricos hey porque no partimos la fruta allá pues están muy temprano y hay unos huevos y hay unos huevos y hay unos huevos y hay unos huevos que es mejor la playa y ustedes nunca se han bañado en bikini en una posa no yo antes me bañaba pelado si cuando iba a la posa de las cañas llegué como a 10 años y bañándome pelado en una piscina me estaban retando a quitarle un traje de baño y quedando solo en la tanga de traje de baño y él lo aventé en la cara a un compañero y yo tenía valor de quitarmelo y te lo vas a poner vuelo y se lo aventé y se lo puso porque no era parranda de todo yo quedé en la tanga pero dentro del agua y él tenía que ponerse más fuera y meterse a ver si se le iba a ver el San Bartolo se le iba a ver la gaja de guineos el filipito jajaja jajaja ¿qué te pasó? es que esta liso y me deslizaron los brazos jajaja después de que algo le había metido por bajo ay que rico jajaja claroarsa jajaja jajaja jajajaja En Pasóndome, por la seiba, allí deberían irnos. ¿Sabes dónde es? Yo me imagino que en la calle de Pasóndome. Sí, aquella es. ¿Y aquí cómo se llama? ¿Dónde está la gente? Aquí no. En Pasca se sabe exactamente. ¿Ah? Ah, no, porque el chupadero que está por ahí, así le llaman. ¿Por qué, Dios? Ay. ¿Yo puedo decir todo el chupadero? ¿Cómo? ¿Qué pasa si nadas así? No, ya puede. ¿Cómo? ¿Así para atrás? La niña Lórez va por... Ya puede, por eso no estás preguntando para hacer un reto. Va, que para vos no estás preguntando, Brenda. ¿Para hacer un reto, va? ¿Eso quieres, niña Lórez? No, me hice algo, pues. Niña, la dieta. Va, que para eso no estás preguntando, para hacer un reto. Vaya. ¿Dónde ya Lórez puede? Ahí está, Katy. Hasta ahí tienen que llegar. Hasta ahí está. ¿Vale? ¿Vale conmigo? Sí. ¿Vale conmigo? Fíjate, la Lórez ya he tenido. Vamos, 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 la Ady y yo vaya. Ahí es lo que yo le voy a montar. Es que aquí no se pegamos. Mirá, o sea, lo que yo me voy a montar porque no se pegamos. Bueno, aquí es mucho de basura. ¿Y el pascasio? Allá, allá está, vamos, conmigo. Ah, platicando con un macho, está, pues es que nunca viene. Y aquí no deberán una tienda, güey. ¿Vamos a ir a comprar? ¿Qué? ¿Y para qué ir a bajar? ¿Qué horas son? No sé. No puedo ver la hora porque estoy grabando. ¿Como las 11? Como las 11 son. Vamos a ir como las 4. ¿Y no vamos a hacer algún juego allá afuera, niña Lórez? No, 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 no. Pero eso lo comamos, no los elmenón. ¿Y si no trajeron un fósforo? ¿Podemos ir a conseguir elotes? ¿Abramos unos elotes asados? ¿Por qué? ¿Por eso? Sí. ¿No trajeron? No va. Tal vez el pascasio. Yo tomo el que yo. ¿Como las 2? Vamos a ir a ver si conseguimos unos elotes por ahí. Que si nosotros ya le damos. Espérate, aquí solamente que vayamos por esa calle y para arriba. Vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta. ¿Ah? ¿Ah? Yo compré un montón de pan y todo, comimos muchos de ellos. Ah, sí, ok. Mira aquella boca. Ah. Besando, ¿se andan? Sí, güey. ¿Cómo? ¿Qué es que no va a dominar a la Brenda Lacatia? ¿Oy? ¿Ah? Ajá. ¿Y para dónde se fue? Allá abajo anda. ¿Y no vienes todavía? Flora, yo quiero ir a la playa. ¿La playa? ¿Y más a poco fuiste, pues? Ah, pero le dije que dos minutos se metió nomás, papá. Ah, sí. Solo llegamos y nos metimos, ya estaban quitando que no salieran. ¿Y a mí que la playa no me gusta? Ay, a mí antes sí me pasó nomás. A mí no me gusta la playa. No le da gracia andar de banano, me agra un poco de sal. No, mira, donde bonito ven los coban, la, 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 la volada blanca, la arena, no que te queda. ¿Ahora es lo que hay de un gran pedrero? Ajá, cabal. ¿Y a mí ahí donde los llevó los familiares, con la playa bonita? De veras. Sí. Yo las playas como solamente conozco, la del Mahagual. Sí, no te digo que me raspe, pues, no sé en dónde. Pero es... Es bonito irse a bañar un rato al Mahagual y después pasar al puerto de la Libertad, al Decameron, te iba a decir. Al malecón, a ver... Pero a mí me están estudiando. El malecón. Mientras, hasta que día pasamos nosotros, hay como si se viera. Ajá. Al malecón fuimos. Sí, ya lo hicieron. Ya pusieron el otro muevo. A ver, no sé, yo como no sé cómo... Yo no vi que estuvieran trabajando ahí. Pero en un... Que se puede hacer otro muevo. Porque yo no vi que estuviera ido. Al final de este año, el año pasado, creo, hombre. Y va a ir construir. Estaban metiendo. Ya, ya más lo he hecho, grande. Y en el 10.000... Yo hasta allá nunca he ido. Sí, nada de paja, mira, papito. Así los pescaros, a 5 pesos, los pescaros, precios. ¿De 40 centímetros? Sí, súper grande. Él se decía, yo le voy a hacer mucho más. Ajá. Y le estaban ofreciendo y ella decía, no, gracias. Eso no es pena, pena es. Pena es a veces, hey, regalame uno, vos. Pedir, vea. Ya, 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 iba a gastar un gran montón. Yo pedí un plato de comida para las dos, va. Un curracho, porque uno allí no conoce cosas así. Y me pide, no, me dijo que estén en un pescado relleno de camarones. Sí, abiertos los pescados así. Bueno. Para decirte que yo solo me comí la mitad y la otra mitad le dije, Miguel, ayúdeme. Miguel de la Goyeta, que es en otra mitad. Y la Goyeta, que es como los camarones. Pero, claro. Ajá. Y la que ya me daba aquí. Claro. Porque, ¿sabes cuánto es que hay que probar un pescado así de ahí en el camarón? Y es que, ¿sabes? Ah. Sí, ¿sabes? ¿Por qué me llevaban con los camarones? Mira, a mí me gusta ir a comer al octavo maravilla. Pero me gusta pedir el plato que vale como estos dólares de boquita. Ya le dan un pedacito de carne en pedacito y el ceviche se ordenadito en el plato. Mira, yo compro uno de estos y a la casa le pido uno mixto con pescadito. ¿Eh? Sí, son ricos. ¿De verdad? Sí, son ricos para ir a comer. Ajá, ajá. Solo para ir a comer. Pero, ¿quién está bien? Sí.